El audio-vídeo Buenos días, ¿cómo estáis? Con un poquito de retraso tenemos el audio-vídeo resiliencia, autoestima y confianza la mente cuántica un audio-vídeo pensado para entender qué son estas tres palabras la resiliencia, la autoestima y la confianza para comprenderlas para potenciarlas y también para descubrir qué no es repito lo de siempre para Celso en el veneno, en la dosis está el veneno y esto no sólo se aplica a las bebidas, los tabacos y demás se aplica a las emociones y se aplica a los conceptos que todos en ellos contienen el principio de polaridad si abusamos de él pues pasa lo que pasa se rompe se hiperpotencia nos llena el ego es un tema importantísimo siempre lo ha sido hoy que tenemos más consciencia que antes porque estamos más dedicados con más tiempo entre comillas pero con más tiempo que antes encontramos tiempo para preguntarnos el porqué de nuestra vida el porqué de estos pensamientos cosa que hace unos cuantos años 50 incluso más atrás era impensable y hoy hemos tomado una velocidad brutal trascendiendo un montón de cosas aunque también es cierto que estamos más hipermediatizados que nunca más controlados que nunca más inducidos que nunca más tontainas que nunca somos la generación porque ya no es una cuestión de generación de edades no la generación mundial es la generación de los 15 segundos o algo así Andy Warhol dijo los 3 minutos de gloria pero hoy tenemos con 15 minutos podemos tener la gloria no tenga duda de eso porque esto ocurre y cada cosa tiene sus cosas sus circunstancias sus responsabilidades y sus acontecimientos por lo tanto es más importante que nunca entender la resiliencia la autoestima y la confianza porque todos en algún momento hemos sufrido porque estamos aquí para hablar de eso carencias al respecto entonces vamos a empezar como siempre lo que voy a hacer es primero daros una definición de cada uno de la resiliencia de la confianza y de la autoestima y luego vamos a analizarlas empezamos con la resiliencia esta definición se compone de dos partes la segunda es la que más me interesa dice así capacidad humana de sobrellevar barreras o que esta es la que me interesa más aunque tiene que ver con los materiales capacidad de un material para resistir fuerzas externas sin deformarse la cualidad del que vuelve a saltar y queda como estaba esta es otra interpretación me interesa mucho la segunda y la tercera capacidad de un material para resistir fuerzas externas resiliencia capacidad le cambiáis el nombre de material por persona capacidad de una persona para resistir fuerzas externas sin deformarse aquí tenemos que tener cuidado con las palabras entre que podemos utilizar soportar aguantar en realidad es algo más que eso la resiliencia la podemos entender mucho mejor a través de la meditación de la no dualidad de la no dualidad y hay muchas maneras de ser resiliente muchas cualidad del que vuelve a saltar y queda como estaba el ejemplo es divino la resiliencia tiene algo también como de pureza que no te afecta y puede ser que nos afecte porque esa resiliencia ante una fuerza externa que puede venir de muchas variables de muchas maneras no solamente puede ser una palabra sino puede ser cosas más serias también se puede desarrollar solo que hay que ver la forma en la que la desarrollamos estos ya son temas más profundos que uno los trata con su psiquiatra porque son temas potentes o los puede trabajar con la meditación si tenemos tiempo de meditar o conocemos las técnicas de meditación hay otra definición más interesantísima capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso esto puede ser cualquier emoción cualquier persona cualquier voz cualquier relación cualquier trabajo un agente perturbador esto nos ocurre todos los días y luego tiene otra buenísima que dice como un elástico que vuelve a tener la misma forma que tenía antes de ser estirado esta es parecida a la del saltar y quedarse como estabas pero esta tiene un componente que nos da una pista como un elástico que vuelve a tener la misma forma que tenía antes de ser estirado pero es aquí que tenemos que pensar en una cosa es un elástico es algo como el estrés del cuerpo que lo podemos desarrollar pero si adoptamos esta definición como un elástico podemos desgastarlo porque para desgastarlo producto de el abuso de entender la resiliencia como capacidad de choque frente a y lo que hay que entender en la resiliencia es algo mucho más interior muchísimo es la clave porque si no nos podemos desgastar igual que el estrés es necesario para la vida muy necesario esencial pero el abuso del estrés nos produce enfermedad por lo tanto una resiliencia entendida como capacidad de ser fuerte para toparme con lo que venga cuidadito con eso porque eso puede desgastar porque esa otra cosa ese agente perturbador puede insistir 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 ¿por qué? porque por ejemplo es más fuerte físicamente que nosotros o tiene más poder o lo que sea y nosotros un choque 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 y al final nos desgastamos por lo tanto hay que entender la resiliencia desde un estado de consciencia no de choque fortalecerla interiormente de esto se trata vamos a revisar ahora una serie de características que he ido eligiendo algunas de las cuales no me gustan nada pero las vamos a hablar porque aquí estamos para eso ¿cómo se fortalece o se crea la resiliencia? la primera que dice que no me gusta nada es el sentido del control de acuerdo con Krishnamurti que es mi guía mi guía en el sentido de que la persona que más me aclara me ayuda a aclarar cosas el control no vale para nada no hay control lo que debe de haber es conocimiento conocimiento de por qué ocurre esto de por qué me está ocurriendo esto porque tengo esta carencia de resiliencia porque ante cualquier envite de alguien yo me hago para atrás o gacho o gacho la cabeza o acabo con el síndrome de Estocolmo me pegan una bofetá y encima adoro al que me ha pegado una bofetá tengo un jefe abusón gritón y yo estoy encantado y encantada o tengo una mujer o un marido gritón controlador manipulador y estoy encantado y aquí aguanto yo lo que venga sentido de control no sentido de conciencia y de conocimiento conocer por qué carezco qué me hicieron qué paso de pequeño segunda habilidad para resolver problemas pero de nuevo esta me gusta está muy bien pero la habilidad tenemos dos fases una la podemos tener de manera natural se tiene y se pueden aprender pero qué ocurre si nosotros nos han educado porque tiene mucho que ver con la educación sobre todo a edades tempranas a ser incapaces por lo que sea no estamos culpando ni a los padres ni a nadie porque a ellos también les pasó no soy anteriormente igual pues que hay que descubrirlas como preguntándonos preguntando insistiendo pero para insistir y preguntar pues hay que acabar con la vergüenza que tengo vergüenza es que me da vergüenza es que estoy inseguro insegura porque me van a voy a piensas que te van a tachar de inculto analfabeto descerebrado no la resiliencia es la capacidad de resolver problemas o las habilidades pero se pueden entrenar una de las cosas que hay que hacer es evitar la vergüenza es lo que se explica tantas veces la diferencia entre el ignorante y el imbécil siento por abusar de la palabra pero es que es así se potencia estableciendo conexiones sociales fuertes pero de nuevo yo voy a tirar mucho aquí de la meditación y de Krishnamurti y de tantos otros pero sobre todo de Krishnamurti conexiones sociales fuertes es importante el sentido de pertenencia de confianza de los amigos confianza viene después ya hablaremos de ella pero mis amigos me apoyo ante una circunstancia tristeza me apoyo pero también las conexiones sociales fuertes pueden ser generadoras de entornos endogámicos donde la mente el espacio es siempre el mismo donde replicamos las condiciones del pasado y esto lo podéis ver con los sectarismos de todo tipo políticos meditativos meditativos instituciones meditativas religiosas políticas económicas así que cuidar con las conexiones sociales fuertes porque tienen también otra carita es importante entender que para potenciar la resiliencia lo que hemos de tener es mucha conciencia y conocimiento del porqué de las cosas y cuestionar porque si no podemos caer en cosas fatales esta que viene ahora es como la de la gran risa pero es importante porque es cierta pero también me da la risa mentalidad de superviviente evitar pensar como víctima la segunda me encanta pero cuidado con la primera mentalidad de superviviente de esos tres chakras de los que nos ha hablado tanto que son esenciales para la vida para todos nosotros que son los chakras de la supervivencia y que son el raíz el sacro y el plexo solar con el que trabajamos tanto en las meditaciones en las que respiramos impulsando de arriba en ese canal cuántico que llevamos hasta el cerebro son importantísimas pero si tú estás todo el día en la mentalidad de superviviente os acordáis de lo que ocurre entramos en la fase beta alta el eterno y la eterna estresa eso no es fomentar la resiliencia eso es ser un petardo un petardo directamente un petardo mojado que empieza con mecha y se apaga rápidamente es importante yo esto lo veo más como una mentalidad potenciar la atención no la concentración la atención la observación estar en un estado presente por lo tanto hay que entenderlo bien otro apartado es el de la regulación emocional no me gustan estas palabras porque son así como mecánicas regulación emocional si fueras un botón me arreglo un botón una radio le enchufo más tensión más amor menos deseo menos 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 lo apago me deseo a tope no conocimiento emocional quien la rueda de las emociones el video audio que hice hace unos días ahí tenéis el ejemplo del que vamos a trabajar muchísimo ya os lo digo muchísimo en los pares sobre todo conocimiento de las emociones porque me sale a mí esta ira porque me sale esta furia porque mi hijo le pega un sobretón a la primera que pasa o le muerde cosas que son cosas normales pero que ya los padres de ahora se asustan del aire que eso es tan naturaleza de las personas pero que hay que enseñar educar pero si es así tranquilos hombres tranquilos y autocompasión cuidado con el autocompasión de nuevo es importante la autocompasión yo me la referiría al video que hice ayer el poder del perdón más que autocompasión el perdón porque la compasión y la conmiseración están cerquita es decir no hacerte daño eso sí no hacerte daño entender cuando hemos entendido que nos ha costado más perdonar que perdonarnos o sea perdonarnos que perdonar y que nos hemos machacado fíjate lo que he hecho lo que he hecho lo que he hecho lo que he hecho y no sales y no sales y no sales cuidadito con eso porque es una cadena viciada y viciosa que tiene mucho que ver con el pensar como víctima y no querer salir en el que hemos estado seguramente muchos fíjate lo que me hicieron he hecho 40 cursos 40 cursos de yoga los 12 pasos los 1500 pasos el salto cuántico y tú a vuelta fíjate lo que me hicieron y otra vez en cualquier conversación no pierdes oportunidad para hablar del pasadito el pasadito de M víctima con miseración eso no es así no se potencia la resiliencia es importante reconocer es importante perdonarnos es importante entender el acto del mindfulness que es presente estar presente el café diario es nuevo mi mujer es nueva la sonrisa es nueva mi trabajo es nuevo eso así es y aprender a aprender ¿cómo? a través de el cuestionamiento de la autoridad la tuya y la de los demás y conocer la raíz de las cosas si hay necesario conocer la raíz de las cosas y trabajar en ellas ¿lleva tiempo? pues es lo que hay la otra opción ya sabéis cuál es la otra pastillita me distraigo sigo con la película si tienes la suerte de tener kikis es decir dineritos sigo ahí con la película y luego algún día te pegas un sustito o por ahí no te lo pegas y te pasas la vida en ese estado empanado la resiliencia es un acto de tenacidad también se potencia con la tenacidad se potencia con la paciencia sí observar y se potencia con la determinación insistir si yo quiero algo insisto cuantas veces las que creáis necesarias de nuevo con conciencia tú vas a conocer las cosas que de verdad conoces que puedes hacer y no hay sorpresas en la vida muchas muchas por eso hay que estar atento es algo un poquito complejo por eso hay que probar y probar y probar y tener determinación sí claro que sí estupidez no pero determinación sí pero con cuidado porque por ejemplo hoy he leído un artículo que tiene que ver con la resiliencia acerca de un grupo de alpinistas que en el año 1996 o 99 no me acuerdo fueron al Everest eran 9 9 maquinotes total físicamente portentos pam 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 y después de estar ahí semanas dale que dale estaban muy cerca del Everest de la cima esto es lo que para que entendamos el grado de que es la diferencia entre determinación y estupidez y a veces la determinación nos puede cegar y nos ciega y en este caso un caso verídico estaba muy cerca de la cima y entonces decían todos o alguien dijo y ahí se engancharon todos como como vamos a dejar que esto nos pase no puede pasar nosotros podemos nosotros podemos nosotros podemos nosotros podemos acabaron los 9 caos producto de la estupidez no supieron parar no supieron reconocer sus límites eso es un ejemplo y también se potencia la resiliencia con la gratitud y con la confianza de la que vamos a hablar después cuando uno se encuentra bien da gracias cuando uno se encuentra mal está restando algo le quita algo considera él que le quita o que le ha quitado esta me ha quitado este me ha quitado mi jefe me ha quitado el empleado me ha quitado mis hijos me han quitado lo que queráis es importante potenciar también además de la paciencia la calma la motivación y la intimidad motivación e intimidad fijaros que cosas intimidad el silencio llego a casa mis 15 minutos de calma de preguntarme de revisar motivación claro que sí pero motivación es acción no solamente mental a veces es importante no a veces es súper importante incluso en estados de depresión iniciar algo incluso si vemos que estamos que lo sabemos que estamos mal inicia algo inícialo inícialo no tengas miedo inícialo ya vendrá lo otro ya vendrá esa motivación inicia inícialo hazlo hazlo ayuda un montón pones en marcha un montón de energías y vibraciones nuevas que te van a ayudar la resiliencia tiene que ver también con el coraje que es un sinónimo de tenacidad y con ser generoso ¿con quién? contigo contigo sí contigo generoso ¿prefiero a que comparte un bolso? no ayuda puede ayudar una zapatilla no ayuda puede ayudar generoso es el concepto de amor hacia ti de no maltratarte de no convertirte en víctima tú mismo de perdonarte de no estar ahí machacándote por lo que has hecho lo que hiciste hace 5 años 10 años 2 años 3 meses salir de ahí lo antes posible salir corriendo de ahí luego lo revisáis pero salir de ahí la resiliencia tiene mucho que ver con preguntas como que sí y que no ahora mismo tiene mucho que ver con él ¿no? no no pero no 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 tener que dar explicaciones claro esto nos han enseñado que esto es que esto es por ejemplo mala educación pues no que sí que no potenciar eso cuántas veces hemos dicho sí queriendo decir no yo un montón de nuevo esto bien entendido sí confiar en nuestras capacidades claro las conocidas y las desconocidas descubrir las desconocidas potenciar las conocidas la resiliencia es un estado mental que por eso nos sirve tanto la meditación y estas cosas que hacemos con que es un amortillo de dispensa cambia tu paradigma mental dale una vueltita las dificultades no son dificultades son oportunidades pero cámbialo pero si te encanta volver atrás y ver que todo el mundo es un papam un papam un papam pues un papam es química papam pero si tú dices que todo es lo contrario pues tienes lo contrario explicarme cuál es la diferencia de verdad yo quisiera entenderla porque me la pregunto es que la gente a veces no lo entiende se lo explico a gente y no lo quiere entender no pero es que el mundo es así no es que tú lo estás viendo así y no te das cuenta que estás decretando una cadenita de papam papam negativa 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 que te cuesta irte al otro lado chico haz el ejercicio vete al positivo 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 pero si es que no lo entendemos y tenemos que entenderlo es más cuestionamos el otro lado pero somos tan absurdos que nos encanta este lado negativo el ser humano tiene una tendencia negativa que es aterradora que es lo mismo que es un cambio mental vete al otro lado chiquito vete al otro lado compañero insiste de los 65.000 pensamientos que tenemos al día 95% negativos pues cámbialo chico una semana haz un ejercicio una semana si te cuesta mucho dos días tenemos que entender esto es vital no permitir ni un pensamiento negativo ni una vocecita negativa ni un recuerdo del pasado de que mi padre de que mi hermano fíjate tú de que mis hijos que te lo saques ya que lo dejes que es pasado que se acabó vete al otro lado están vivos tienen salud tienen trabajo coño que no cuesta perdón que no cuesta nada que no cuesta nada pero si que nos cuesta perdonad por este arrebatito las dificultades no son dificultades son oportunidades presencia presente ni pasado ni futuro presente entender los apegos y los desapegos si el perdón del que hablé ayer en el audio tiene mucho que ver con el apego el desapego regalar abandonar a todo el mundo no estás abandonando a nadie abandona a mis hijos no abandonas a tus hijos abandona a mi mujer no abandonas a tu mujer no abandona a mi marido pero desapegate ¿de qué? de todas las emociones politóxicas que tenemos de control de opinar de decir lo que está bien y lo que está mal que los padres tienen esa función efectivamente pero claro cuando analizamos un poquito el pasado nos damos cuenta de que cuño toda la biblia de truenos que me han contado como buenas y eran puros truenos sí sin culpar a nadie cultivar el entorno y las relaciones de nuevo en el estado de consciencia vais a ver yo lo digo por experiencia como van a entrar y salir nuevas personas ayer lo puse en plan de broma algunas se han ido de vacaciones otras vuelven de vacaciones otras siguen ahí más las nuevas que entran esa es la definición y van a pasar un montón de cosas y vais a cambiar un montón de hábitos y vais a dejar un montón de cosas que no os gustaban de manera natural como sin esfuerzo como sin sacrificio pero de eso no preocuparos no hacer el ejercicio voy a programarme para ser más resiliente y voy a hacer esto que me cuenta Vicente punto por punto y mira hoy voy a hacer a cultivar el entorno escucha no natural natural no intentar controlar suele ocurrir que las personas a las que se someten o han sido sometidas y que sufren ocurre también que esas personas le hacen lo mismo a otros esto lo vamos a ver un poquito más abajo no intentar controlar ser flexibles claro si tú partes de que sólo lo tuyo es correcto que mi conducta es intachable cuando habéis oído es que mi conducta es intachable yo no quiero entrar en el cuestionamiento si pudiésemos entrar de cada persona porque no hay ninguna persona intachable es más me da igual pero esa falta de flexibilidad entre mil opciones que van a ocurrir en la vida es absurda no nos hace resilientes la flexibilidad es lo contrario la resiliencia o sea no ser flexible tener humor importante importante reírte 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 de la autoridad reírte de ti y tener una red de apoyo que es parecido a lo de crear lazos vinculantes o cultivar el entorno y las relaciones todo esto son ejemplos características y definiciones que os he dado acerca de la resiliencia ahora vamos a pasar a otro punto importante el de la autoestima y este también tiene su temita con muchos componentes polares definición la manera en que nos valoramos a nosotros mismos y cuidadito atentos a esto es porque adquirís una morteria para valorarte tienes que compararte con que te estás comparando esa comparación es exterior por lo tanto no vale primer sustito por lo tanto no vale en lugar de valorarnos utilicemos la frase la palabra querernos conocernos trascendernos el que el entorno que es el espacio el tiempo y el cuerpo y que y nuestros pensamientos porque esa valoración es externa comparativa así que cuidadito con la palabrita y aquí es importante porque la autoestima que existe como tal y es necesaria muy importante se potencia y desarrolla la temprana muy temprana con el amor con el cultivo de los padres hacia esos niños que no les sale esto no pasa nada enseñándoles acerca de la frustración llevándolos por un camino y con palabras fortalecedoras no con burro calbote no vale para nada vaya desastre que eres eres un desordenado porque a lo mejor no te han limpiado los zapatitos o porque tienes la habitación patas para arriba pero todos los días todos los días el taca taca pues claro es que nos resulta más cómodo tirar de eso como adultos que pensar porque claro no podemos pensar porque llego tarde al trabajo y mientras que tú llegas tarde al trabajo le estás cagando la vida a tu hijo sí, así es y a ti amigo amiga por eso es importante la meditación la revisión y el conocimiento cuanto más y es un periodo y es un salto poquito a poco cuando nos demos cuenta de la importancia que es esto y el cambio en nuestra vida entenderemos un montón de cosas la autoestima se potencia y desarrolla a la temprana y es complicado de cambiarla cuando no se ha tenido o no te la han dado o no te la han potenciado por eso es importante sobre todo importante forjar una imagen positiva a los niños desde pequeños evitando frases del tipo eres tonto eres maleducada nunca llegarás a nada no sabes escuchar eres lenta a los mayores no se les contesta a los mayores no se les contesta yo esto estoy acabé hasta las canicas de la frase esa y aquí hay cosas materiales o específicas que son importantes el que más trabajó en la autoestima y que la desarrolló fue Maslow con la famosa pirámide que también tiene para rascar un ratito ahí pero hay cosas que son interesantes y Maslow nos dice que en esa autoestima lo más importante lo primario es cubrir necesidades fisiológicas como son comer bien dormir bien y tener seguridad la sensación de seguridad si los seres humanos igual que los animalitos cuando nacen buscan la seguridad de sus papás porque reconocen que el entorno al que no conocen puede ser intuitivamente en el cuerpo está metido porque eso es el ser humano la parte esa parte del estrés necesaria te habla de eso entonces comer bien dormir bien y potenciar la seguridad es importante y claro aquí entramos ya en un temita primero ¿estamos comiendo bien en general? no esto es un accidente pero si hablamos ya del resto nos echamos a reír por lo tanto la autoestima debe estar un poquito peculiar ¿dormimos bien? no siempre estamos estresados estamos hipermedicados producto del estrés de la ansiedad de la tristeza del desamparo del victimismo de la parte negativa de nuestra mente negativa sí y seguridad no ¿por qué? porque estamos pensando con la mente clásica pasado presente futuro entonces estoy viendo el futuro como lo vi en el pasado y todos son falta de seguridad falta de seguridad quiero seguridad pero resulta que nadie nos explicó que la seguridad como tal no existe porque las cosas cambian lo único que no cambia en la vida es el cambio porque puede venir de cualquier lugar el movimiento de nuevo cuestionamiento aquí acerca de la seguridad pero entendemos el concepto de seguridad hay que dar seguridad protección sí claro que sí que se sientan bien saber que te cuidan y te protegen si eso es necesario es vital porque somos entes personas somos sociales pero también hay que entender y explicar el concepto de para apoyar y fomentar la autoestima de la participación y el entrenamiento y esto es brutalmente importante la participación es decir compartir con los demás de diferentes culturas entornos pensamientos si así va a ser luego ya iremos funcionando nosotros en base a lo que nos gusta nuestra mente lo que sepamos nuestras nuevas vibraciones a los 50 y en comenzar el entrenamiento del posible rechazo sí va a haber rechazo todo el tiempo va a existir y hay que entrenar es decir hay que educar va a pasar mi hijo es tan bonito y tan perfecto y tan inmaculado que ese chico oh y para entrenamiento educación formación emocional sí amigos estamos en la época de los papás helicópteros lo que ya os conté en Palo Alto y en muchas partes de California Silicon Valley estos parques de jardines de niños que tienen unas lonas que parecen de verdad una cosa vamos que te casa ahí y te absorbe y no solamente eso sino además un tótem conectado con los bomberos los sanitarios y la policía un niño se ha caído en esa lona toda mohosa increíble el papá se asusta yo eso lo he visto no me lo cuenta nadie y le da el botón de alarma el papá helicóptero acaba de sufrir un colapso porque su niño se ha hecho un rasguño y ante el miedo de una posible fractura que le afecte así es así es aparece allí los bomberos la ambulancia y la policía tres coches si no más siete o ocho personas el niño se ha hecho un rasguño ¿cuántos niños veis ahora? yo lo hablo por mí de pequeña iba todo el tiempo con costras en las rodillas y en los codos ¿cuántos niños veis ahora así? no existen importante participación social con el entorno compartir con otros cuidado con ser endogámicos que tendremos a ser endogámicos es decir mi mismo club mi mismo entorno y también el comienzo del posible rechazo entender el rechazo que puede haber gente que diga tú no y sí el no que hemos hablado antes entrenamiento del no educación la autoestima se hiperpotencia con la acción accionar movimiento lo hago estoy pensando es igual vale ve pensando pero ya muévete vivir con consciencia desarrollar la consciencia como con el preguntarse que se hace donde en meditación meditación cuántica meditación budista taoísta tan triste lo que os dé la gana con el aceptarse si si tú no te aceptas dónde vas qué te pasa que no te aceptas qué te pasa que no aceptas tu cuerpo tu cara tus ojos tus manos tus pechos tus glúteos qué te pasa tus pies que puede haber deformaciones que sí claro que sí para eso está la medicina y bendita medicina pero tendrías que aceptarte saber qué partes son las buenas tú no puedes estar comparándote claro fíjate el tío es tan guapo que yo no me como un kiko pues no pues no que no es así que las cosas son más complejas aceptarse responsabilizarnos responsabilizarnos significa entender y esto lo explica la ley de la atracción que nos explica que todo lo que pensamos que era la vibración que genera una vuelta materialización de la cosa de lo que hemos pedido y claro cuando tú tienes más guapa y más limpia y más sincera en tu consciencia mejores cosas te pasan y tienes de saber y reconocer y revisar cuando te ocurre algo me responsabilizo es que yo pensé a lo borde es que yo actúe mal pues sí te responsabilizas y también te perdonas y se acabó la cosa mariposa asertivo emitir tu opinión no tener miedo no ser el eterno calladito que hay que haya gente calladita que sí que no pasa nada no tenemos que ser todos unos asertivos excesivos no, no pero tener tu opinión ni saber defenderla para, para no, déjame acabar déjame a mí déjame que yo quiero hablar ahora déjame déjame un poquito ahora me toca a mí sí, no pasa nada a lo mejor con un tonito un poquito más relajado ayuda más y ser íntegros con nosotros que es un sinónimo de amor quererlo y aquí nos cuentan los ejemplos que he extraído por ahí en los cuales nos cuenta cosas para que entendáis lo que es la autoestima y cómo se puede cuestionar y debemos de cuestionarla el padre de la psicología americana William James en sus principios de psicología de 1890 nos cuenta cosas como las siguientes acerca de la autoestima dichas por el no perderlo yo que por el momento me lo he jugado todo en ser psicólogo ya tiene la autoestima un poquito desbordada así de claro yo que me lo he jugado todo estoy mortificado el tipo se mortifica si otros saben mucha más psicología que yo estas palabras son exactas ¿y qué ocurre? ¿qué dice esto? lo que dice este mensaje que si lo piensa él se levanta la cabeza se muere de la risa bueno se pone a llorar es que su tendencia va a ser a trabajar y buscar gente que sepa menos que él que esté por debajo de él para que él se sienta bien eso sería en ese caso llamado potenciación de la autoestima eso es una castaña eso es ser un ahuecao uno que no quiere un controlador uno que tiene mucho miedo mucho miedo y esto ocurre todo el tiempo el conocimiento en la actualidad tiene un desarrollo súper rápido con internet y la sociedad material institucional no está capacitada para aceptar tanto conocimiento y aplicarle la velocidad a la que ocurre ¿por qué? porque hay que mover a todo un sistema institucionalizado que no se quiere mover porque pierde la materia es decir los kikis es decir el poder que es decir la posición y esa es la eterna guerra que pasan cosas con internet de las que aquí he hablado de uso sí, sí, sí pero la parte buena de internet es esta entonces ¿cómo entendemos la autoestima? según este señor lo que cuenta y luego está poniendo la autoestima a disposición de los demás es totalmente dependiente la autoestima no puede depender de nadie lo que hemos dicho antes igual que la confianza la autoestima es personal le digo que para tú potenciarte la autoestima te estás comparando con otro la has liado porque ya no eres tú es importante entender esto de la comparación todo el tiempo sin querer estamos comparándonos autoestima enfocada hacia el exterior no es autoestima sería exoestima exo de fuera y vamos a pasar ya al último apartado que se da confianza vital estamos trabajando y explicando la resiliencia la autoestima y la confianza en la mente cuántica que es la que nos interesa en la que estamos nosotros ahora definición de confianza esperanza firme que se tiene de algo o de alguien a mí no me gusta mucho esa definición esperanza firme que se tiene de algo o de alguien esperanza yo no creo que sea confianza esto está sacado del literario de la RAE claro ya están ellos que son unos listos para decirnos qué es y qué no es pero como uno puede opinar lo que le dé la gana yo confianza no creo que sea esperanza estoy esperando no no estoy esperando nada confío en ti que luego no sale y es otra película pero confianza es confiada confío en mí confío en mis habilidades confío en mis recursos confío en mi criterio confío en la idea que acabo de tener y sí seguridad que alguien tiene de sí mismo perfecto presunción y van a opinión de sí mismo eso no es confianza eso es la confianza mal interpretada un sobrao vamos una sobrada un enterao el que tiene el poder de lo sé todo no me equivoco que esto ocurre mucho él no me pise en las palabras también es ánimo aliento vigor para obrar sí porque confías y el acto de confianza es de risa porque cuando hablamos de confianza nos resulta súper fácil no nos desarrolla la confianza ánimo y aliento vigor para obrar pero eso es algo virtual confío confío pero cuando hablamos de Dios o fe porque podemos juntar aquí confianza con fe ya hay ya de la ciencia la psicológica alguna y dice no, no, no pero eso es pero cómo vas a creer en algo que no existe que no está demostrado ya pero explicarme qué es la confianza es creérselo es fe en uno que es importante aquí entender que en la confianza el movimiento es decir la acción hacer incluso si te sientes desconfiado o inseguro empieza haz haz empieza no te preocupes porque si no lo que puede ocurrir es que en ese proceso de esperar a estar confiado en todos los terrenos de tener seguridad de quererme de tener aliento y vigor hasta que tú dices no, me espero es que me falta me espero me espero lo que puede ocurrir y ocurre es que nos autosaboteemos y nunca comencemos nada empieza comienza da el pasito no te preocupes pero de verdad físico, físico muévete y no persigas la confianza no, hasta que no me sienta yo pleno o plena pero que te dejes de rollo es que empieza que este vaso no se va a llenar de golpe que se llena poquito a poquito y mientras tanto vas andando empieza por poco por algo pequeño encuentra motivos para confiar en ti regálate pensamiento positivo mira, hoy lo he hecho bien me gusta como lo he hecho me gusta como lo he hecho me siento bien y no es que solamente los digas en el pensamiento es que tú lo sientes recuerda tus valores y si quieres más fuerza y te falta fuerza para confiar busca en tu pasado momentos que seguro que los tienes donde superaste pruebas fuertes o menos fuertes a través de tu confianza búscalos porque todos los tenemos todos los tenemos no hay duda de eso todos los tenemos rascar un poquito esta es buenísima no te marques objetivos los objetivos tienen un lado muy oscuro aunque en algunos años se ha popularizado la creencia de que definir objetivos es el secreto del éxito estas mandangadas que nos han contado y nos siguen contando para llevar a la productividad la realidad es que marcarte metas es un grave problema si no eres capaz de aceptar que puedes fracasar claro el objetivo es competencia cuando lo o sea si estás tú solo no pasa nada me pongo como objetivo tener ese cuerpo vale perfecto pero y si no hostias es que me falta me falta medio milímetro para esa plancha de las de las abdominales y te frustras pero perdona no 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 tú no estás entrenado para esto que esto no es el rollo cuidar con los objetivos son interesantes sí yo digo que sí pero bien entendidos claro a más poner a más competencia con otros por ejemplo en el trabajo laboral me pongo el objetivo de ser el CEO de la empresa ya pues aquí tienes aquí diez más que están como tú alguno no llega es más nueve no llegan claro llenarte de me debe na yo me sacrifico por todas estas tonterías es que yo me he sacrificado pero escucha tú te has sacrificado porque te da la gana y tú lo llamas sacrificio porque eres un mártir un víctima y te gusta eso para luego contarle a los demás porque fíjate lo que he hecho yo lo que me he sacrificado escucha déjate de rollos tío patatero has hecho lo que te da la gana has elegido hacer eso y le has puesto ese nombre y ahora quieres que los demás jodernos a todos con esa película porque tú elegiste la palabra sacrificio en lugar de elegir la palabra motivación no porque te gusta más porque te gusta más para luego restregarla a todo el mundo con el sacrificio este que nos cuentas todos los días ese machaque que no amiguetes cambia la palabra la confianza se potencia por ejemplo con Neville Goodhart sí señores ¿cómo? sintiéndolo sintiéndola y visualizándola ejercicios de meditación de visualización yo dispensa otro otro mago sí viéndote mirándote eso es lo cuántico en ese estado claro además de la acción empiezo 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 me visualizo confiado alegre con luz sí con bondad con amor con generosidad y con abundancia ¿para quién? para mí para todos interpreta y reinterpreta tu miedo lo mismo mira el miedo obsérvalo de dónde viene y cambiarle el nombre el miedo es mental si no te vale con esto puedes utilizar una cosa que está muy chula es muy chula es muy importante es muy bonita os lo digo yo porque lo he utilizado haciendo vídeos y no vídeo vídeo audio en lugar de vídeo que es utilizar la máscara imagínate que te pones una máscara para hablar en público por ejemplo y es increíble porque el cuerpo la mente de repente que eres tú mismo solamente una cosa de plástico la cara o de madera te transformas y se te quita la vergüenza y se te quita todo y te ves capaz y no tienes miedo y lo ves todo distinto utiliza la técnica de la máscara es muy buena ahora lo que yo recomiendo es que la utilices un tiempo y que en algún momento te la quites y luego por último tratate con amor el amor da confianza en uno y en los demás no podemos pensar todo el día que el otro nos quiere joder ¿qué significa esto estar tontos? no hay que estar atentos hemos de estar atentos atención total y lo vemos todo lo vemos todo a ver cometeremos errores claro hay que practicar y si así es estos padres estas culturas estas deseducaciones que quieren prohibir por maldad por maldad porque no quiero que mi hijo sufra no quiero que no perdona es que hay que dejarlos déjalo 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 no es que le va a pasar es que por lo que tú quieras antes o después a lo mejor le pasa a los 60 cuando el padre se ha muerto pero que te va a pasar te va a pasar quieren controlarlo todo que no dejar a los niños que se expresen que saquen lo que sean y luego vamos educando ya las queréis fabricar os habéis cortido se convierten con la buena intención en controladores de la mente nada más porque ellos consideran que están evolucionados churro no el proceso es el tuyo y es individual libre albedrío así de claro y luego algunas contradicciones opuestos ¿no? por ejemplo de confiado se puede pasar al soberbio o creído ejemplos de esto uno puede decir estoy bien preparado sé que lo puedo hacer o un exceso de confianza es sé este material también que ni me lo voy a revisar el típico chuletilla en teraete o en teraeta otro ejemplo bueno de confianza voy a dar lo mejor de mí para conectar con la audiencia el otro el sobrado ejemplo de confianza extrema polaridad la audiencia me ama me ama ejemplo de confianza buena aprendo de mis errores ejemplo de lo contrario soy tan perfecta que no cometo errores es más esta parte en particular es tan graciosa que hay gente que dice bueno sí que cometo errores pero luego dice ya pero soy perfecto ¿por qué? porque no permite que los demás sigan su curso un controlador una controladora no sólo en potencia sino real un peligro andante está en todas partes ejemplo de confianza buena está bien no conozco todas las respuestas no pues no no pasa nada el contrario soy un experto lo sé todo soy una experta lo sé todo esto que parece así como cómico está en la ciencia a flor de piel está en la medicina a flor de piel está en el mundo intelectual a flor de piel está en el mundo económico a flor de piel está en el mundo de lo espiritual a flor de piel es una flor de piel todos hemos pasado por ahí en algún momento no tengo dudas estamos explicando y ya para acabar quiero nombrar algunas razones por las que se tiene poca o nula confianza es importante conocerlas porque seguro que algunos las hemos tenido entonces al visualizarlas y aprenderlas ah pues la puedo cambiar por ejemplo el estado de ánimo el estado de ánimo nos afecta la confianza y el estado de ánimo quien lo decreta nuestra mente quien nuestros pensamientos y ya sabéis el ejemplo ese un cabreo de unas semanas un estado de ánimo un cabreo que continúa durante semanas o meses es un temperamento y un cabreo que dura año o año somos así de geniales es un rasgo de la personalidad y tenemos estúpidos y estúpidas perdón que lo diga así del mundo material diciendo es serio es una persona seria pues pásale corriendo tiene la cabeza bien amoblada pásale corriendo sí sí ahora si dijéramos es flexible es amable es simpática es generosa imagínate ese pensamiento una semana un mes un año así en positivo imagínate en lugar de el contrario es un pejiguera es un quejica es un protestón no lo aguanto no hace nada bien una semana un año es una envidiosa un mes un año dos años otra razón es que nos pueden afectar a la confianza y son muy normales pueden ser un trauma un accidente una muerte esas cosas son importantes son golpes inesperados que no nos pillan por eso hay que tener están estados atentos de realidad y ver y de entrenar esto es entrenamiento pero el trauma es importante puede afectar con mucha facilidad el tipo de educación que hemos tenido en la infancia no estamos culpando a nadie recordarlo el entorno familiar educativo opresor abierto multicultural también por ejemplo algo de que ya empezamos a hablar por fin el bullying el acoso y la humillación estas cosas afectan a la confianza y cuidado porque estos estados que parecen pobre Simonet que está hundido pueden llevarnos a guardar tanta energía furia ira en el interior que en un momento determinado podemos sacarlo de una manera brutal animal que puede ser contra otras personas o contra esas personas cuidado con esto porque es importante que lo entendamos es importante no acumular emociones sobre todo sobre todo las negativas o las de falta de confianza o las de falta de resiliencia o las de falta de autoestima porque puede darse que un día explotemos y lo que no queremos es explotar lo que queremos es expandir el mundo de posibilidades donde podemos elegir y crear nuestro futuro os mando un gran abrazo os dejo con este tema de hoy la resiliencia la autoestima y la confianza la mente cuántica que tengáis un excelente sábado chao